Bien, en este caso vamos a cambiar de tema, vamos a recibir a Gabriela Bizarro, es Coordinadora General de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste, porque en este sentido la universidad está festejando sus 67 años de existencia y tienen toda una serie de actividades programadas al respecto, así que vamos a conocer un poquito más de esto. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Fabián, hola Mariana, qué gusto hablar con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, y queriendo conocer un poquito más de esto, que ya se ha vuelto casi una habitualidad, las celebraciones de los años de la universidad y con una serie de actividades también bien pensadas y bien propuestas para la ocasión. Bueno, la UNED va a cumplir 67 años, entonces eso es el 14 de diciembre, así que por eso pensábamos en armar un momento de encuentro previo para recibir el aniversario, sobre todo porque el 14 es un día no laborable en el ámbito de la universidad y el rector quería respetar eso para que los trabajadores y las trabajadoras de la universidad puedan descansar el 14 y no tener que estar trabajando en el festejo. Así que por eso lo hacemos el 13. Y habitualmente se hacían, bueno, algunos actos o presentaciones, incluso fiestas en lugares cerrados, pero queríamos celebrar con lo más importante que tiene la universidad, que son los y las estudiantes, entonces la idea de hacer un atardecer, un sunset con música en vivo, con propuestas gastronómicas para que la gente pueda disfrutar, también no solo entre estudiantes, sino con toda la comunidad, bueno, fue lo que se nos ocurrió, así que esa es la invitación para que mañana nos podamos encontrar en las escalinatas que bajan a la playa Arasatí, justo ahí donde se baja a la playa, en Costanera y Tren Abril, nos vamos a encontrar con la invitación para compartir buena música de la mano de DJs, amigos muy conocidos además, que siempre están poniendo y musicalizando diferentes espacios acá en la ciudad, bueno, ahora se van a sumar al festejo de la UNED, como Laurita o como Toco, Bautista Brunel, que vienen de espacios bien distintos y se sumaron con mucha onda para compartir el festejo de la universidad, eso va a ser a partir de las 7 de la tarde, ahí abajo del puente, digamos. Eso entonces ya está confirmado, va a ser mañana a partir de las 19 horas, y bueno, vos señalabas lo más importante, pensado también para y por los estudiantes, que son quienes forman parte de esta comunidad y quienes hacen que la comunidad crezca, más allá de todos los que también dedican a partir de su labor diaria, y hacen que la universidad siga creciendo, digo, los estudiantes también tienen que formar parte de esto, y un poquito de eso invitó a sacar la fiesta hacia afuera, que no quede en este ámbito cerrado en el que se venía haciendo, sino que hoy los chicos también sean parte. Claro, esa es la idea, que este festejo sea compartido, sea con la mayor cantidad de estudiantes, pero también con la mayor cantidad de gente que se quiera acercar, estudien o no en la universidad, por eso es abierto, es gratuito, es en un lugar que no tiene que ver, no es en el ámbito de los espacios de la universidad, sino que es en la costanera, donde seguramente mucha gente elige estar en estos días de calor, o en ese horario particularmente que salen a caminar o a pasear, bueno, la invitación es a que se detengan un rato a compartir con nosotros ahí, y nosotros de alguna manera también decir gracias por dejarnos ser parte de la comunidad correntina, y chaqueña y de toda la región, por eso lo hacemos a orilla del río. También hay otras actividades, durante estos días se van a hacer otras actividades, tanto en el Centro Cultural Universitario como en el Centro Cultural Nordeste, de celebración, el sábado, por ejemplo en el Aula Magna en Resistencia, se va a hacer un gran espectáculo musical que también trae a colación de los 40 años de democracia, pero en el marco del aniversario de la UNE también, y hoy, ahora al mediodía, se va a hacer la entrega a los ganadores del Premio UNE a las Letras, en el que se premiaron a seis escritores de narrativa y de poesía, y el premio era publicarles el libro, así que ahora al mediodía se va a hacer la entrega, y eso también está en el marco de las actividades por el aniversario de la universidad. Así que bueno, creíamos que todo eso ya era parte de las actividades más endógenas, si se quiere, queríamos hacer algo que abriera las puertas a toda la comunidad y a los estudiantes, así que por eso la invitación al Sunset de mañana a la tarde. Sumo, en los festejos, el jueves también se hacen las finales de todo lo que es deporte de interfacultad. Así es, se hacen las finales de los interfacultades que se vienen jugando ya en el polideportivo, ustedes saben que desde que se inauguró ese polideportivo en el campus de Odoro Roca, hay cada vez más vida deportiva dentro de la universidad, y eso está buenísimo porque incluso nos deba a imaginar lo que en otras universidades ya se concibe, que es la doble carrera, ¿no? Mientras vos estás haciendo una carrera académica, también podés seguir pensando en tu carrera deportiva, si ya la tenías o en iniciarla, y tiene lugar eso también en la universidad. Por eso era importante que los festejos en el marco del aniversario también tuvieran ese condimento y esa pata deportiva como son nada más y nada menos que las finales de los interfacultades, que es un clásico. Y Gabriela, y en cuanto a las actividades, a los festejos, ¿de mañana van a estar centrados aquí en Corrientes o hay algo también en resistencia? Pensando en esta vinculación que existe también entre las dos provincias y la universidad como eje por ahí. En Corrientes va a ser esta actividad que te decía mañana a la tarde, y en resistencia es el cierre de la semana de estos fejos con este espectáculo teatral y musical en el Aula Magna, que es con entrada libre y gratuita también para quienes quieran acercarse y participar. Ahí sí tuvimos que hacerlo en un espacio particular porque por las condiciones del teatro necesitábamos un escenario, luces y demás. Y bueno, en ese sentido el Aula Magna es lo más propicio para hacerlo ahí. Y en ese caso abrimos las puertas para compartir con la gente que se quiera acercar hasta ese lugar el próximo sábado a las 20 horas con entrada libre y gratuita. Ese es el cierre que se hace en resistencia. Algo que tenga que llevar la gente mañana, digo, pensando también en poder compartir esto de este sunset y recibir también lo que va a ser el jueves, el aniversario propiamente dicho de la universidad. ¿Hay alguna recomendación? ¿Algo que ustedes quieren que la gente lleve como para que se forme parte también de los festejos? Bueno, en principio si quieren llevar pueden ir con sus conservadoras y si no va a haber un patio gastronómico con propuestas de comida y de bebida con la cámara de cerveceros artesanales, con jugos de frutas naturales también para quienes quieran comprar algo ahí para tomar y algunas propuestas gastronómicas también para comer en el espacio donde vamos a estar compartiendo. Así que si quieren pueden servirse de eso o pueden llevar cada uno lo que quiera consumir. Eso por supuesto que no hay problema. Y desde ya que la invitación es a pasarla bien, a bailar un rato, a disfrutar de la música, del atardecer único que tenemos en la costanera y poder compartirlo todo eso con amigos y con gente querida. ¿Hasta qué hora se extiende el evento? ¿Vamos a recibir, digamos, el aniversario? No tanto, no tanto. ¡Ah, Gabi, por favor! Pero es el objetivo, recibir o no. Es el sunset, es el corriente, eso por ponerle un nombre en inglés, en corriente le diríamos matiné, entonces es más tempranito, van a irse a dormir temprano, o no, o para quedarse en la playa. Yo creo que más de uno se va a quedar. Sí, me parece que sí, que el clima además se presta para eso. Todo sea por la universidad. Exacto, sí, sí, sí. Una gran conducta de estudio, sobre todo, hasta altas horas de la noche. Bueno, Gabriela, te agradecemos el contacto y bueno, seguramente estaremos dando una vueltita por ahí para ver qué onda mañana y éxitos con el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias, por supuesto que les esperamos mañana a partir de las 19 horas ahí abajo del puente para vivir un rato de música en vivo y compartir con amigos. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. Un abrazo, Gabi. Hasta luego. Gabriela Bizarro, Coordinadora General de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta suerte de apertura de los festejos por los 67 años de la Universidad Nacional del Nordeste. La UNE cumple aniversario el jueves, el 14, y en este caso a partir de mañana a las 19 pueden acercarse ahí en lo que es el Arasatí, la playa Arasatí. ¿Vamos? Está, podemos ir después de las 7 de la tarde. Vamos para allá y estamos un ratito tranca palanca ahí disfrutando del atardecer que tiene...